En el anterior episodio Ellie se encargó de cuidar a Joel, hasta que en un determinado momento fue raptado por David, un líder de un pueblo que se come a su propia gente. Ellie tuvo que ingeniárselas para escapar ella sola, mientras Joel se abrió camino entre los hombres de David. Al final el dúo se reunió, pero Ellie quedó con un trauma para toda la vida. Así que si no la ha visto te voy a verla, hoy te resumo The Last of Us, noveno y último episodio. Uff, antes de iniciar quisiera agradecerte a ti, sí a ti, por haber estado viendo esta serie de videos que sé que a muchos no les llama la atención. Aún así sean 20 o sin visitas es bonito pensar que alguien se tomó el tiempo de ver el video. Así que gracias por haberme permitido narrarte esta increíble serie. Ahora sí, comencemos. El capítulo comienza con esa mujer embarazada corriendo por el bosque. La mujer se llama Ana y está súper asustada, y parece que algo la está siguiendo. Logra cruzar el bosque y llega hasta una vieja casa. Llama por la casa, pero está vacía. Ana está a punto de dar a luz, sube a las escaleras y se encerra en una habitación para tener al bebé. Todo se complica porque un infectado entra al cuarto e intenta matarla. Ana como puede toma el cuchillo y termina por sacerse del infectado. En medio de todo esto logró dar a luz a una niña, aunque en el proceso recibe una mordida del infectado en la pierna. Ana toma a su bebé y la llama Ellie. La madre apresa un momento a su hija porque sabe que no la podrá ver crecer. Esa misma noche a la casa llegan las luciérnagas, más específicamente llega Marlene con un par de sus hombres. El grupo sube a las escaleras y entran a la habitación encontrando a Ana sosteniendo a Ellie. Ella les cuenta que la bebé está bien y le pide a Marlene que se la lleve a Boston, y que le hereda a su hija su cuchillo, y por último le dice que su nombre es Ellie. Marlene no quiere abandonarla porque ella es una amiga de toda la vida. Ana le pide que se lleve a Ellie y que después la mate. Marlene aunque no quiera hacerlo saca a la bebé de la habitación, y posteriormente termina con la vida de su mejor amiga. Ahora volveremos a la actualidad con nuestro queridísimo dúo. Ellie sigue alterada por lo que sucedió en el episodio anterior, se la pasa más distraída y callada de lo normal, pero Yola hace lo posible para alentarla. El dúo ahora está en camino hacia un hospital, en donde supuestamente ahora sí estarán las luciérnagas. Camina por la carretera, y Yola menciona que cuando su misión acaba le enseñará a tocar la guitarra, aunque de nuevo Ellie parece estar distraída. Después cruzan por un edificio. Al subir al segundo piso, Ellie de pronto se emociona por algo que vio. Yola corre detrás de ella, y la encuentra al lado de una jirafa que andaba por ahí suelta. Yola le pasa unas hojas para que la alimente, y así el animal come de la mano de Ellie, lo que por fin logra levantarle los ánimos. Suben hasta la azotea del edificio para apreciar la vista, y Yola dice que podrían detenerse en ese momento, podrían regresar al pueblo con Tommy y olvidarse de toda esa misión, pero Ellie se niega, y se pone a pensar en todo lo que han pasado. La muerte de Tess, los saqueadores, la tragedia de los hermanos Henry y Sam, en su trágica historia de amor con Riley, y en la lucha que tuvo que dar para sobrevivir a David. Ellie piensa en todo eso, y le dice a Yola que quiere seguir con la misión, para hacer valer todo lo que ha vivido. Ya después de que completen esa misión, podrán hacer lo que quieran, irse a vivir con Tommy, crear ovejas, lo que sea. Sigue en su camino hasta llegar a campamentos médicos abandonados, que el ejército había montado cuando inició la infección. En este momento, el Joe nos cuenta que cuando Sarah, su hija, murió, él ya no tenía gana de seguir viviendo, e incluso trató de quitarse la vida. Pero al jalar el gatillo falló, y como sabemos, no murió. Joe le contó todo esto solo para alentarla a seguir adelante, y que a pesar de todo el pasado que nos atormenta, son las personas a las que amamos las que nos inspiran a seguir viviendo. Retoma en su camino, mientras él le contaba más chiste de su libro, hasta que por detrás aparecen unos hombres armados, que tiran una granada atordidora, haciendo que nuestro dúo queda inconsciente. Joel despierta de una cama de hospital, y estando al lado de Marlene, quien lo felicita por haber logrado cruzar todo el bendito país. Algo que ni ella, con todo su sombra, la tuvo fácil. Sí, sí, ya, la chingada, dice Joel, quien pide ver a Ellie. Marlene dice que ella está bien, pero que no puede verla porque la están preparando para una cirugía. Ah, chinga, ¿para cuál cirugía? Pregunta nuestro papá Luchón. Y Marlene le responde que según sus médicos, el Cordyceps ha estado con ella desde el momento en que nació, y que se están preparando para extraer este Cordyceps, y con él crear por fin una cura. Lo malo es que este hongo crece por todo el cerebro, por lo que Ellie deberá morir para que se pueda crear una vacuna. A Joel se le salen los distintos paternos, y exige que le devuelvan a Ellie, pero es golpeado por una luciérnaga. Marlene le cuenta que ella era amiga de su madre, y que le prometió a esta que salvaría a su hija, pero aún así el sacrificio de Ellie es algo que se debe hacer. Por último, Marlene les ordena a sus hombres que lo esculten hasta la salida, y si Joel intenta algo, entonces le podrán disparar. Joel es llevado por un par de luciérnagas, pero no se rendirá tan fácil. Con lo pechudo que es, logra desarmar a uno de ellos, y se los chinga a los dos por igual. Nuestro opuesto toma sus armas, y comienza a disparar ante todo aquel que se le ponga enfrente. Joel termina por deshacerse de todo un ejército de luciérnagas, el verdadero todos ustedes contra mí solo. Bueno, Joel ya es a la sala de cirugía, donde le pide al doctor que le deje llevarse a Ellie. Uy hermano, esta acción sí que tendrá consecuencias. Toma en brazos a la chica aún inconsciente por la anestesia. Baja por el ascensor y ya estaba por escapar, pero es sorprendido por Marlene, quien le pide que no se la lleve, porque Ellie es la única esperanza para los seres humanos. Ella es la clave para que el mundo vuelva a ser el mismo de antes. Le dice que la entregue ahora mismo, y podrán olvidar todo lo que ha pasado. Joel no hace caso a nada de esto, le dispara a Marlene, pone a Ellie en la parte trasera de un coche, y tiene unas últimas palabras con la líder de las luciérnagas. Después de esto, Joel sacó a Ellie en el coche, y cuando ésta despertó, nuestro portal le metió diciéndole que hay más personas inmunes como ella, pero que los médicos no han podido hacer una cura, y que ya lo han dejado de intentar. También le inventa que hubo un ataque de saqueadores, en el cual las luciérnagas fueron exterminadas, haciendo pensar a Ellie que todo lo que hicieron no valió la pena. Siguieron su camino hasta que el coche se les malogró y continuaron a pie. Cruzaron por un bosque, hasta quedar cerca del pueblo en donde vive Tommy, y ahí es donde planean pasar el resto de sus vidas juntos. Pero antes de ir al pueblo, Ellie le confiesa que cuando fue mordida no estaba sola, sino que estaba con una amiga, o sea Riley, y que cuando ella dos fueron mordidas Riley se infectó, y no tuvo más remedio que acabar con ella. Yo le hice que a pesar de todo lo que haya pasado, hundí buscar algo por lo que vivir. Ellie solo quiere saber una cosa con todo esto, y es saber que todo lo que le contó Joel acerca de la luciérnaga sea cierto. Y con esto finaliza esta maravillosa serie, con Joel y Ellie llegando al pueblo de Tommy para seguir con sus vidas, aunque con una gran mentira de por medio. En verdad hay muchas cosas que quisiera decir, pero no me salen las palabras. Solo diré que fue fantástico cómo adaptar un videojuego tan extenso como lo es The Last of Us en una serie de apenas 9 episodios. A pesar de que su perfil al juego también agrega detalles que nos ayudan a conocer la historia detrás de la infección, así como la historia de varios personajes. ¿Ves Netflix? Así es como se debe hacer una adaptación, chingada madre. Eh, perdón, aún no supero lo que le hicieron a mi pobre Resident Evil. En fin, te quiero mucho HBO. De nuevo, muchas gracias por haberte dado el tiempo de ver y apoyar esta saga de videos. Tal vez en un futuro traigo un resumen de la serie completa, nomás necesito un poquito de tiempo. Y bueno, ahora ya, sin nada más que decir, te mando un... Beso en las patas. Es más, ¿qué digo? No te mando muchos besos... En las patas, o en las manos, en donde sea. Ahora sí, adiós. I wish I knew you wanted me, I wish I knew...